Yo jugaba hace un montón con varios chicos del equipo rojo. Con Bubaldo jugaba hace como cuatro años, con Bocini que está en el banco lo mismo. No sé, conozco varios. Bueno, si no te molesta, repaso formaciones. Repasalas rapidísimo que lo arranca, eh. Vale, perfecto. De parte del equipo rojo, me parece que es el Bayern Múnich. Tenemos a Bubaldo, Craneviter, Loro, Norton, Fede, Ovo, Falso y Neuer. Y de parte del Manchester United tenemos a Mati, Manu, Novor, Kuhn, Sombre, Ogre y Aviati. Excelente, gracias, Bolbol, por la formación. Y ya arrancó el partido que todos estábamos esperando. Arranca el Bayern Múnich contra el Manchester United. Señores, y señores, la va a tener falso por la defensa. La agarra Aviati, Aviati con la pelota que va a tocar con Ogre, que tira al centro y no termina nada. La saca Norton. Norton que está jugando por primera vez en Paolo. Un gran jugador, la verdad, y un gran referente al hallos del argentino, si se puede decir. Bueno, la tiene Novor, la tiene Novor, Novor que va a jugar con Manu, Manu la pierde. La tiene Mati, Mati en la salida, presiona Norton, presiona Fede Ovo que va a jugar filtradito para Kraneviter. Kraneviter que va a buscar el pase, el filtrado con el Oro que va a intentar tirar un rifle que no le sale. La tiene a Kun Kun, que abre con Novor, Novor con Manu. Manu que tira una pelota para que la vaya a buscar Ogre. La tiene Noyer, Noyer que juega con Falso. Falso que la va a manejar, ¿dónde va a tirar? Falso, tiene un filtradito que le salió medio mal. La tiene Kun Kun que va a jugar con Aviati. Aviati que va a filtrar su Oro con Ogre o va a jugar al medio Kun Kun. Cualquiera, se la guió Ubaldo, Ubaldo está con Laje. Aviso, Ubaldo está definitivamente con Laje. Si la pide la pela va a tener que pausar. Bueno, la tiene Manu, Manu, Manu que va a filtrar con Kun. La corta Kraneviter, Manu, la tiene Sombra, Sombra que juega con Manu. Manu que va a jugar al filtrado para Aviati. Aviati le pegó. Bien, falso, bien parado, falso. Era un pelotazo al arco. A ver cómo está Ubaldo. Yo lo veo medio laggeado, pero no sé la verdad. Hoy estoy medio dislexico igual. Se fue CZ. Bueno, la tiene Kun Kun con la pelota filtrada para Ogre, Ogre que va a tirar un pelotazo a la esquina. La tiene Sombra, Sombra con la pelota. La tiene Sombra, Sombra que lo mueve muy bien a Fede Ovo. La tiene Norton. A ver Norton, a ver Norton. Juega Norton, juega Norton. Qué bien, salió Lando Norton. Muy bien, Norton. Qué jugador Norton. Manu, Manu que va a tirar para Novor. No, que filtra. No, la pierda. La tiene Loro. El Loro que va a tener la pelota. La pica, la pica. No, la tiene Sombra. La tiene Fede Ovo. Fede Ovo contra Sombra. La gana Fede Ovo. Entró de vuelta a 60. Tiene que firmar nuevamente. La tiene Novor. Novor con la pelota para Falso. Falso que intenta olear a Vietti. Le sale muy bien. La tiene Norton. Que filtra un pase hermoso para Crane Vítel. El 9 de Bayern Bune. La tiene Bubi. Bubi que va a jugar. No, no. Está laguado Bubi. Está laguado Bubi. Está laguado Bubi. Yo avisé con antelaciones. Bueno, la tiene Falso. Falso piden la pay. Cuando la den, comentame el partido. El boys. La tiene Falso a Vietti. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En partido entretenido. Por ahora, qué sé yo. Mucho sida y vuelta de parte de los dos equipos. Pero nada. Por ahora no genera un peligro. Vos lo avisaste. Bubaldo estaba laguado. Y le terminó laguando. En una jugada que podía ser de peligro. Era 3 contra 1. Bubaldo me hace acordar a Paxi Silaj. Se patina solo el gordo. Pero bueno. Funciona así. Ahora. A ver. Entra el Vichy. Vichy jugador. En Manchester United. La verdad que no me conozco las alineaciones del equipo primera. Pero supongo que será así. A ver qué dicen. Otro jugadorazo. Vichy. Qué nombre es en este partido. All boys. Pete. Para cuando me desbanean del DS. Franca Pito. Por qué. Decí la Brunator que es más móvil que un chileno. Paxi 1v15 cabra de este pinta. No va. ¿Qué me dice? Ucrania dice. Mandame un saludo. All boys. A Ucrania no le mando un saludito por mal árbitro. Por mal árbitro no le mando un saludito. Excelente. Bueno. ¿De qué liga le tenés nunca? A que se me mando un saludito que me pidió el señor Vichy. A Vichy le mando. A Vichy le mando un saludito que me pidió un saludito. Saludos para Vichy. De Betek también te mando un saludo. El que relata es Tirika. Y el que comenta es Wallboys. Mandame un saludo a Ucrania. Ucrania. Volvés a pedir un saludo. Y lamentablemente te vas a tener que ver el partido. A la concha turbana. Porque te va a terminar baneando. No. No. Está perfecto. No. A Ucrania no le mandamos un saludito. A De Betek. Sí. Saludito para De Betek. Saludito para De Betek. Tirika. A ver. Herm. Barrabaja. Erre. Se Tirika. 1-1. S5. Verde. Pinta. Yo con poca plata no juego. Herm. Yo me manejo con 15k verdes para arriba. Funciona así. Menos es poca plata. Arrancó el partido. Bueno. La tiene Crane Bitter. Crane Bitter que la tira para adelante con Or. Entró CZ. A ver. CZ va a ir de extremo. Cosa rara para su posición. Porque yo creo que es lateral. Pero bueno. Vamos a ver cómo. Ah, pues que nos sorprende. Hace un bolsito lo grito, eh. Bueno. La tiene Norton. Norton. Un Crane Bitter. Crane Bitter que va a girar. Gira muy bien Crane Bitter. Lo ve a CZ. Pero va a tener Crane Bitter. Crane Bitter que la filtra. A mi viejo. Mal pase Crane Bitter. Pero bueno. Andás a ver. La tiene falso. Norton. Ese Z. ¿Quién la también? Yo le voy a enseñar a jugar a estos tipos. Que son unas máquinas. La tiene Norton. Norton que filtra y le corta a Manu. Un falso. Falso que toca en medio con Norton. Le va a caer a Nor. Ay, 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 ay. Si tuviera un poco más reacciones era un golazo. La tiene Sombre. Va a filtrar con Aviati. Aviati no. La corta falso. Muy bien falso. Que lo utiliza Aviati. Poco se habla. Ay, la X. Crane Bitter. Por favor. Se equivocó. No, por ahí. Era una X. Era un golazo de rebote de rifle. Bueno, van los dos contra uno. La tiene Norton. Crane Bitter. Crane Bitter. Crane Bitter. Crane Bitter. Crane Bitter. Crane Bitter. Gol. Golazo de Crane Bitter. Fodió. Contaron hoy. Qué golazo. Cómo lo clavó al palo. Se estaba acercando un poquito más el Bayern Munich. Se podía acercar el gol. Y se vino el gol de Crane Bitter. Qué bien lo clavó el muchacho del Bayern. Y bueno. Lindo partido por ahora. La clavó mejor. Yo a la mamá de Paxe. Era la mamá de Sasa. Pero me cae mejor. Bueno. La tiene Norton. Norton. Que va a jugar con Aviati. Avete que la va a filtrar. Digo Norton. Que la va a filtrar con Aviati. La tiene Gregoré. El centro. La queda Sombre. Sombre con Kun. El rifle. Ay, que no reaccionó Kun. La tiene Aviati. Aviate con la pelota para Norton. Norton. Que va a jugar al medio. Con Manu. Manu que va a abrir con Novor. La tiene Aviati. Aviati que tira al medio. La deja pasar Kun para Manu. Manu que toca para Sombre. Sombre que corta muy bien. Fede Ovo. Fede Ovo la verdad que yo no lo conocía. No sé si anteriormente tenía otro tag. O se nombraba de otra manera. Pero sorprende el gran jugador del Bayern Múnich. Capaz que hay alguien muy, muy viejo de la historia del Hashtag. Pero bueno. La tiene Noyer. Después comentame quién es. Al boy que va a tener más historia. Al parecer. El viejardo. No tiene Fede. Fede con la pelota para Manu lo tiene Fede. No tiene ni idea. Bueno. Fede que toca Norton con Loro. Fede que la filtra. La tiene Loro. Loro y Craneviter. Solos. Solos. Craneviter. 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 60. Craneviter. Gol. Lazo de Craneviter. No, no. La clavó en la misma forma pero en el otro palo. Increíble. Decime. ¿Querés decir algo de esto, Luis? Golón de Craneviter de vuelta. Qué bien se posiciona el muchacho. Siempre está en el lugar donde tiene que estar. Y clávalo. Y clava como... Como hacemos todos con la mamá de Brunevitor. Básicamente. La clava bien al ángulo. Excelente. Increíble como lo que va. Oh, boy. Creo que te derrumba. Para que se pique. El muchacho de Norton que antes quiere despertar. La tiene Manu. La tiene Kun. No. Kun. Le erró al arco. La tiene Fede Ovo. Fede Ovo que la pierde contra Manu. Manu que va a jugar atrás con el Kun. La tiene el Kun. Kun que gira. No puede. Bien. Kun. Bien girado. Ay, se equivocó Manu. Bueno, no. La verdad que no. La tiene Novor. Bueno, sí. Seguime contando. Cuando termina lo que querías decir. No, nada. Muy bueno el juego colectivo. Por sombre. Sombre al centro para Ogre. Ay, ay, ay. Dios mío. Esto es increíble. Se está picando. Perdón que te interrumpa. No, no. Tranquilo. No festejo el gol. Bueno, cuestión. Ahora interrumpime de vuelta. A ver, esperá. No, no, no. Vos contá, vos contá. Vos habías loco. Ya cuento. No, tiene un gran juego colectivo. Parece que se entienden mucho los muchachos del Bayern Múnich. Y un Manchester United que igual intenta, propone. Pero se siente mejor adentro de la cancha. Se ve el Bayern. Pero Ogre, 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 Ogre. Gol. Se picó el partido. Volvió a la cancha el Manchester United con una jugada colectiva de Ogre, Hun y sombre. Increíble, eh. Hablando de conocerse, estos tipos tampoco se quedan atrás, eh. De memoria esa jugada. Perfect, perfecto. También yo, como te decía, estaba proponiendo un poco Manchester United por más de los dos goles de ventaja de Real Madrid. Que igual fue dos disparos, dos goles. O sea, que bueno. O sea, de Real Madrid, discúlpame, del Bayern Múnich. Me confundo por la camiseta. Bueno, nada, pero eso. No, la camiseta es tremenda. Sí, sí. Bayern Múnich, más mitad. Bueno, cuestión. Nada, también. Yo lo había anticipado. Un equipo que estaba proponiendo. Y quedó solo Ogre contra Neuer. Y el paro está desculado. Oyo. Era una buena intención. Gracias, Volvoy, por tu palabra. La verdad que sí. Y se está despertando el partido y me interesa. Esto es lo que dije de Mendy anteriormente. Mirá, se viene SZ. SZ, SZ, SZ. Ay, ¿a dónde? SZ, olíalo a la mierda. Si patinó peor que Paxe con la gorda. Bueno, la tiene Manu. ¿Sabés cómo le dicen a Paxe? ¿Lo veis? ¿Cómo le dicen? No, 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 no. SZ, no, SZ. No, le rojo SZ. No lo puedo creer. Le dicen soldado loco. ¿Por qué le dicen soldado loco? Porque saca a pasear el tanque cuando sale con la novia. Bueno, la tiene Mati. Mati que va a buscar. No, no borra la esquina. No borra la esquina. La tiene Nor. Nor con la pelota. La tiene Nor que pica. Nor atrás con Manu. Manu que filtra. Muy bien. Falso. Cortando ahí. Excelente. La tiene Norton. Norton, el pase filtrado para Krennviter. Ay, no se animó. No sé qué le pasó a Norton ahí. Pero bueno, la tiene falso. Falso que la deja para Viat. Tipo que no tiene otra. Va a cortar. No, y en muy bien los espacios cortados por el GK. Ojalá Mendy cortara así. Sería mi sueño. La tiene falso. Falso con la pelota para D60. 60 que va a jugar con Krennviter. Y está Norton solo en el medio. Krennviter para Norton. Krennviter de vuelta. La sacó sombre. La tiene de vuelta Nobor. Nobor con la pelota. La tiene que cree. O cree que la tiene. Estaba pidiendo entrar de vuelta a Gubaldo. Porque dice que reinició y le anda mejor. Pero para mí el debut tiene que ser el de Cholo. La tiene el oro. El oro que va a jugar con Norton. 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 Con Krennviter. Me excitaba. Se me ponía dura si eso entraba nuevamente. La tiene Aviati. Aviati con la pelota para O'Gre. La tiene O'Gre. No. La va a tener Fede O'Gre. Qué nombre complicado. Le voy a decir Fede nomás. Se llama Fede. Se llama Fede. Le comió la espalda O'Gre. Le comió la espalda O'Gre. 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 No. Dásela O'Gre. Ah. De mucheo. Le voy a comió la espalda. La sacó. Falso. Muy bien. La tiene. Kuh. Kuh con O'Gre. O'Gre. Lo que sacó. Kuh de vuelta. Uy. Norton. No. No. Qué partidazo. Qué partidazo. Señora y señores. Esto es una locura. La tiene Kranevitter al medio. No. La saca para Mati. Mati. No. No. La tiene para Kuh. Kuh para Aviati. Aviati. Aviati para O'Gre. La tiene O'Gre. Que va a intentar olear. La tiene O'Gre. Después contame. All boys. Si tenés la data. ¿Cuánto ganó Inarazaki? No sé qué tipo conforma. Me parece que Inarazaki no. No sé si es del Real Madrid. El Inter y Inarazaki. Bueno. Te contame cómo salió. Y si jugó. De la tiene falso. Falso con SZ. Después que esto pongan la P. O termina una linda jugada. A ver. La tiene Kuh. La tiene Aviati. Aviati. La tiene O'Gre. O'Gre. Que. Uy. Lo olea. Falso. Muy bien. O'Gre se recuperó. La tiene el oro. Ah. El oro patinó. Está flojo el oro. Un jugador que. Yo la verdad que pensé que iba a ser un crack. Porque así lo vendió falso. Pero. Ah. Pidió la P. Se ve que está la guiado. El Kuh. Un Kuh. Un Kuh. Para O'Gre. 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 Ay. Terminá la O'Gre. Listo. Contame. No. Por lo que estoy viendo acá en los informes. No. No jugó el equipo. El Inter. De todos los chinitos. De P. Y todos esos. No. Parece que no jugó. Que sí jugaron. Fueron el Milan. De Jabo. De Usu. De todos esos grandes jugadores. Contra el City. Que la verdad. No sé quiénes son. Ganó el Milan 5 a 4. Parece que partidazo. Cuatro goles de Usu. Puede ser que el City sea el equipo conformado por la Liendreneta. Que le dicen. Me parece que sí. Me parece que sí. La verdad que la Liendreneta no la conozco. Pero por lo visto su capitán Liendre. Me tiene bronca por haberle roto el orto con MLG. Los que conocen saben quién es MLG. No voy a dar muchos detalles. Porque es un gran equipo. Pero la verdad que voy a verificar. A ver. Avísame si voy a hacer partido. Porque estoy en Discord. Te voy a tirar un dato. De paso. El Manchester City es el equipo chileno. El equipo chileno de Yankee. No sé si conoces a Yankee. Claro. Es el equipo chileno de Yankee. Que bueno. Está Raxo. Un gran jugador de X3. Yo creo que es campeón del mundo en Futsal X3. No estoy muy seguro. Pero me parece que sí. Yo compartí equipo con él en varios lugares. Como por ejemplo Oveja y LFA. Pero... El equipo este. El equipo Yankee. Me parece haberlos cruzado o visto jugar en el Hashtag International Cup. Que fue una liga que se armó entre los partidos. Arrancó el partido. Arrancó el partido y entra Cholo a cambio de... Uy. La puta madre. Apreté el F12. Mángame un segundo. Uy. No hay hierro. No la vi a esa. Te digo el cambio si querés. Ah. El oro salió, ¿no? Me imagino. Solo por el oro. Exactamente. Exactamente. Bueno. Cholo es un gran... Uy. Está la guiada de Abiat. Está la guiada de Abiat y se comió el ole más grande de su vida. Bueno. La tiene Kranewitter. Kranewitter que va al corte Mati. Mati que la tiene una esquina para que la vaya a pelear. La tiene Seta Norton. Quedan 30 segundos para que este partido termine el primer tiempo. Una gran... ¿Cómo último minuto? Es mogólico el árbitro. Bueno. La tiene Norton. Norton con la pelota para Seta. Gira. Ay. Seta no giró. No pudo girar. Pero era un golazo. La pelota que le puso Norton. La tiene Norton. Norton que la maneja. Muy bien Norton. Aguanta la equi para Seta. La tiene Seta en la esquina. Van a hacer tiempo. Esta pelota sale y termina. Esta pelota sale y termina. Sale y termina. No salió. No terminó. Le faltan unos segundos nomás. Y acá termina el primer tiempo. Señoras y señores. Se salió el oro. No sé por qué salió el oro. Pero supongo que habrá sido un tema de lag. En el banco. El Bayern Munich conforma con Buccini. Con Bugaldo. Y con el oro. En cambio se fue Kuhn. Se fue Kuhn en el Manchester United. Un equipo totalmente desequilibrante. Bueno ahí entró. Ahí entró. Ahí entró Soldadios. Voy a traer un dato. Yo creo que el jugador. A ver contame. Le faltan un montón de jugadores al equipo. Al equipo inglés. Jugadores como Maró. Maró, Mura, jugadorazos. No, no. Maró es Ogre. Maró es Ogre. Maró es Ogre. Sí. Sí. Me parece que sí. Porque hoy le dijo Kuhn. Tardaste en llegar Maró. Cuando llegó Ogre. Ah, bueno. Entonces es bueno. No tengo 100% verificado eso. Pero confirmamelo. Pero para mí sí. Mura. Mura. Falta que Mura también. El buen jugador. Otro que falta que también es bueno a mi parecer es Sheka. ¿También falta? No lo conozco, eh. Sin faltar el respeto. No, no. Jugó en la selección. No sé de qué modalidad, pero jugó en la selección varios años. Gran jugador. Bueno, MGRX. ¿Quién es? ¿O no está? Ah, Mugre. Mugre, capitán. También es bueno. Bueno, Mura. Ah, bueno. Mura es justamente... Ah, no. Mura no es Manu. Mura no tiene un subcapitán. No, Manu es... Manu, Manu es Manu. Manu es Manu. Sí, Manu es Manu. Sí. Bueno, uh. Empezó el partido y no me dijeron. Bueno. La tiene Ogre. Sin camisetas. Mamá. ¿Dónde estamos jugando? Estamos jugando en LHL. Aviati. La tiene Aviati. No. La tiene Cholo. Cholo con Gran Emitter. Gran Emitter que va a abrir la pelota. No, se la abrió No. Le hizo un trabajo fácil. La tiene SZ, la tiene SZ, la tiene SZ, la tiene Manu Manu, el centro al medio para Mati. Centro al medio, perdón. Pasa atrás para rearmar el partido. La tiene SZ, hombre. Pide P falso. Pide P falso. Bueno, la tiene falso. Parece una amistosa. Sí, por favor, ponga la camiseta. La tiene Ogre. La tiene LBA Fede Ovo. La tiene Mati. Por favor, poné las camisetas. Poné las camis. Poné las camis. Por favor, Mendy. Por Dios, te pido. Por Dios, te pido. Increíble. Las camisetas. Sí, por favor. Por favor. Poné camisetas, flaco. Parece un partido de cualquier liga racha de mierda. No, 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 no. No tengo las camis. Da un... Ay, 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 ay. Dame, 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 dame. Las pongo yo. No. No, que las pongo al móvil. Lo de... Mándale, la mandale, secape. Secape. Yo puedo mandar una camiseta. A ver, espera. Sí, yo te la doy, yo te la doy. No, no, pero los canales están en las respectivas camisetas, eh. Toma, acá tenés la United, la United. Ahí te la paso, mirá. No, flaco, no, flaco, no. No, no, pasámela. La ponemos mientras, la ponemos mientras. Nos relatoramos el laburo del modólico del árbitro. Pasámela mientras al... Ahí te pasará la United. Esa es la de United. Esa es la United. Vamos a poner... No, pará, pero es la roja. Tenés razón. No, 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 solo tienen esa. Solo tienen esa. Ponerles esa, ponen... Solo tienen esa. Claro, pero buscale... Buscale el... El Valle de Munich. Buscale el canal de camisetas. El Valle de Munich. ¿Tienen? Me refiero a la río de la United. No tienen, no tienen, no tienen. No, no, no. En el canal de la comunidad, en el canal de comunicadas hay que buscar. A ver, permiso. Disculpen que estamos... No estamos relatando, pero... Es el problema. A ver si me relatas un poquito vos, Olwey, que yo mientras busco la camiseta, que es... Vale, dale, te relato. No, no, Mendy, increíble. La tiene Cholo. Cholo para Gran Eviter. Gran Eviter que tiene en el medio a Norton. Puede venir una linda. Nobor. Nobor se la saca Gran Eviter. La gana Gran Eviter. Se viene en el medio a Olwey. SZ. SZ contra Manu. La tiene SZ. Lo tira en el medio. Estaba Biati. Bien, bien. Fuiste vos, Tirica. Eh, no. No, pusieron una mierda. ¿Qué es eso? No, 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 no. Lo cambio, lo cambio. Lo cambio porque lo pongo y le seco a Admir a Mendy. No, no, es increíble. Mendy, Mendy, es un asco. Mirá, te paso la mierda. ¿Qué equipo estás jugando? No, le pongo la blanca de antes. Le pongo la blanca de antes. Te pongo la del Munich. Mirá, la del Munich es esta, boludo. No, 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 poné la insa. No, 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 déjale eso. No, me defiendo. Sí, te paso eso sí, boludo, ¿no? Increíble. Sí, no creo que... No creo que... No creo que... Yo soy un gil. Imbécil. Bueno, me tiene... Qué chabón, Inferno, Tudo. Bueno, si querés seguir, seguir. Sí estás. Viste, viste, eso es lo que yo dije. Cuando... 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 Cuando Mendy es árbitro, las cosas sí complican, ¿eh? Yo lo hice. Bueno, la tiene en obra. Qué chabón, boludo. La pelota para Mati. Mati... Me salió del alma. Bueno, la tiene en obra. No, por para Abiaty. La tiene Abiaty. Abiaty. Me comentan que Abiaty es MGRX en el chat de Twitch. Yo la verdad que no creo a los viewers. Pero bueno, capaz que me confirman. ¿Quién dijo? No sé. No sé, un mogólico. Apa. Le llegaron... Le llegó la comida a mi amigo... A mi amigo el Boy, parece. Bueno, la tiene Mati. Mati con la pelota para Kanevita en el centro. Para 60. ¡Tirale el centro! No, no. Ego player le dicen eso a los pibiridos de ahora. La tiene en Kanevita. Bichi que va a la quina. Bichi que entró. Salía muy bien, Bichi. Uh, cómo ataque al Cholo. Cholo, meta. Cholo, meta. Carajo, la tiene Abiaty. La tiene Bichi. Bichi con la pelota en medio para Novor. Novor que sale con Fede. Fede con Norto. Norto con Kanevita. Ay, 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 ay. Qué golazo que era. Qué golazo. La tiene Kanevita. Uh. Ay, ay, ay. La tiene Novor, ¿no? Nah, mirá el chat del martillo. Te lo pido, por favor. Uy, dale la teta al nene. Ay, ay, ay. Ay, nos van a coñar la de tu divin. No, no. Bueno, la tiene el sombre. Sombre con la pelota. La tiene sombre. Sombre que juega con Ogre. Ogre para Bichi. Bichi que filtra. Filtrame la, Bichi. Filtrame la. Sí, Bichi. ¡Uri! Ay, la calidad de estos jugadores. No, no. Tiene más calidad que la ropa de Paxi que la compra en Avellaneda. Bueno, lo tiene Cholo. Cholo con la pelota que la toca en medio para Novor. Novor con la pelota en esquina. La tiene Novor. Novor que va a jugar. Novor. Pica. 1, 2, 3, 4. Me quedan 5 minutos de batería en la computadora. 5 minutos me queda. Esto yo digo justo. Bueno, la tiene Manu. Bueno, con la pelota. La tiene el centro. Bichi, Bichi, Ogre. Pégale, pégale. ¡Guau! ¡Qué golazo! Por Dios. Pide perdón Ogre. Pide perdón Ogre. Pide perdón Ogre porque le metió gol a LBA. Supongo que será su anterior equipo. Maru, Agu. Bueno, la tiene Cholo. ¡Uh, Norton, Craneviter! No, qué mal definió. Qué mal que definió. Igual cortó muy bien Mati. No le dejó mucho espacio. La tiene el Cholo. La tiene el Cholo. Cholo con la pelota. La tiene el Cholo. Cholo. Le tira el Craneviter. La tiene Bichi, 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 Bichi. La filtra para Ogre. Ogre. No, la tiene Novor. No, Fede Gogo. No, no se pone en acuerdo. Novor. ¿Qué gira Novor? A ver, va Novor. Muy buen desempeño de parte de Novor en este partido. Porque la verdad que sin él... ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! No, no. Uh, cómo filtran planes sociales. Olvoy deja el relato por el bien de Paolo, dice Mendy. Respondele. Después del arbitraje de Mendy no puede insultar a nadie. Oh, no. No, este tenente me gustó. Valdiales de que es Entre Ríos o algo así era. No me acuerdo. Era de una provincia bastante intrascendente en nuestro país. Bueno, la tiene el Craneviter. Craneviter que la va a buscar. Mano, Mano, que va a jugar con Mati seguramente. Mati que va a abrir o va a jugar al medio con Aviati. A ver qué hace Mati. Mati es un jugador que se complica en la salida, pero esta vez no. Aviati. Aviati con la pelota para el medio para Sombra. No, Grego, Grego al medio. Corta muy bien ese Z, ¿viste? Se mandó... Cambiaron la formación, me parece. Puede ser que mandaron... Entraron un par de jugadores. No, pero la formación del equipo. ¿Puede ser que quedó con dos nueves? Ah, no. Sí, sí, mira. ¡Uh! ¡No! ¡Qué volante, Bic! ¡Oh, no, no, no! ¡Qué baile que pegó! Perdón, estaba viendo justo el escape, pero qué baile que pegó, Bichiqui. ¡Qué bolas! ¿Cómo lo dio vuelta este equipo y va 2 a 0, eh? No, lo dio vuelta. 3 a 2, va, ¿no? Sí, 3 a 2, 3 a 2. Lo dio vuelta. No, lo dio vuelta. ¡Qué golazo de Bich! Poco se hagan. Dios mío, me lo pude relatar porque estaba justo viendo el escape. ¿Qué mojó? No, te lo comento el gol para el... Justo que no... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Fue 4 a 2, no lo pude creer. Se lo dio vuelta al partido. 250.000 puntos que estoy perdiendo, eh. Coméntame. Disculpame, discúlpame. Te iba a comentar dos cositas. Primero el gol. Aviati quedó solo y le pegó de cualquier lado y la metió porque no tenía un asquero. Un error en la salida de Bayern Múnich. Ahora, te quiero comentar algo. Pasta apostó 101.000 puntos al Bayern Múnich. Y una persona llamada Santi Kass apostó 10.000 al United. Es millonario, Santi Kass. Santi Kass es millonario. Santi Kass es el streamer. Santi Kass creo que es el streamer. Mirá, me gusta un... No, Tom Vichy, igual no lo termines a este partido porque lo está arbitrando Mendy. No, no, que no termine más. Un partidazo. Lo está arbitrando Mendy este. Bueno, la tiene... Uy, más malo que yo. Panela es, chico. Panela es. Me falta respeto. Bueno, la tiene Vichy. Vichy. Está mal parado atrás. Un hombre comió la espalda. Mirá vos. ¿Cómo la viste? Mirá, me está el arquero. Mirá, me está el arquero. Y me parece que... Por eso está el tema ese. Es la formación. A mí, para mí, a la entrada del Cholo y el cambio del oro, cambió la dinámica. Porque si te das cuenta, está solo Craneviter arriba. Y 60 está mal metido atrás. Pero bueno. La tiene Norton. Norton con la pelota para Cholo. Cholo que va a la esquina. No, perdón. Va al borde. Va Cholo al borde. El borde con Cholo con Craneviter. Craneviter que va a intentar salir de ahí. Muy buen centro. Ay, cortó justito Craneviter en el centro. No. No. Cómo se da justo. Pidió perdón. Y la pesta es en la esquina igual. Está medio apuradita igual. Yo esperaría que toque la esquina. Es la pesta. Sí, sí, sí. No, gran partido. Gran partido. Yo no quisiera que termine más este partido, la verdad. Gran intercambio de parte de los dos equipos. Imaginate. Dos a un iba esto. O sea, arrancó dos a cero ganando el Real Madrid. O sea, el Real Madrid. Por la camiseta de mierda. El Bayern Múnich con dos goles de Craneviter. Le inflavó después uno en el primer tiempo. No me acuerdo quién, qué jugador del United. Obre, obre. Pero. Mira, 6-7. 6-7 Procholo. No. Lo que sacó Mati. No, lo que sacó Mati. Por Dios. Qué jugador Mati. La tiene falso. Falso que no es 6-7. 6-7. Que la tiene 6-7. Olea 6-7. La tiene falso. El centro. Falso. Vichy, le come la espalda. Falso. Queda sombre solo. Mano a mano. Ay, ay, ay. Ay, ay. Muy bien, muy bien. Norton. Uh, Norton. ¿Cómo giró? La tiene Norton. Perdón. Un eructo. Listo. Está muy excelente. No, bueno. La tiene Fede Owe. Fede Owe para Vichy. Vichy, que juega con Norton. No, el que juega con Vichy. Ah, no. Pero estos lo están. No, no. Es increíble. No, no. No es increíble. No, Norton. Norton. Por acá, no le viste. Ah, no. Ah, no. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Debe parar el picho. Comentame. No, no. No, qué golazo. En alguna tenía que salir, que se descuide el equipo inglés. Y nada, y quedó Craneviter solo y metió su hat-trick otra vez, clavándolo a donde se tiene que clavar. La hinchada pide igual el de Bayern Munich para que esto se pique. Y yo lo banco, eh. No, yo no lo banco porque la poste... Yo no lo banco porque la postal United. Quiero llevarme los puntitos de pasta. Ay, ay, ay. Bueno, la tiene Craneviter en la esquina contra Norton. La tiene Craneviter, Cholo. La tiene O'Grey. O'Grey que la va a tirar. Va a buscar hacer tiempo. Acuérdense que es el último minuto del partido. La tiene Vichy. Vichy que gira muy bien para mano y se va a sombre. Se va a sombre y sombre. Tiene O'Grey en el medio. Sombre. Muy bien. Falso. Muy bien. Falso. Noyer está muy adelantado. Pero, ¿qué voy a decir de un vago que es Noyer? ¿Entendés? Es como enseñar la escuela a... No, no. Es increíble. Es imposible. Bueno, la tiene Craneviter. Que va a jugar atrás con Norton. No se la deja. La tiene Norton. Norton que gira muy bien. Pero no encuentra el espacio. Fede O'Grey que lo marca en dos. No va a poder hacer nada. Viatti que la saca. La tiene SZ. SZ filtra. O cree que corta. La tiene Cholo. Cholo que giró muy bien para Falso. Falso que va a jugar con Norton. No. Tiró un centro. La corta. No. Por Craneviter. Norton. Craneviter. Gol. Se puso los patines el del Bayern. Se puso los patines. La tiene Cholo. Quedan 20 segundos. Metela. Metela Cholo. Que alguien la dice. Que alguien la dice. No. Por favor. Mi partidazo. Por Dios. Metela. Metela. Sí. No. Pero piensen. No. 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 Metela. Metela. Por Dios. Bueno. No. Porque la saca. La tiene F2. Dale. Dale. Metela. Está dentro. Está dentro. No. No. Trollio. 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 Tenía tiempo. Tenía tiempo. Trollio SZ. Partidazo. Igual. Partidazo. Veámosle lo bueno a esto. Perdió 100.000 puntos pasta. Por favor. Un aplauso. Un aplauso a todo lo del chat. Perdió 100.000 puntos pasta. Por favor. Pártelo. En el chat. Chicos. Clap, clap. En el chat. Chicos. Clap, clap. En el chat. Clap, clap. Sánchez Kass. Es la persona millonaria del chat ahora. Llevó 100K de pasta. No. No. No se lleva 100K. Se lleva el porcentaje. Clap.